Hola y bienvenidos fans de LVIA Games, soy LVIA DORESAMASA aquí en Ciencias, Letras y Pan 2 Episodio 9 El noveno episodio con BrianGT y con Vídeo77 Que han estado toqueteando este lugar para convertirlo en una especie de hogar o eso han dicho que han hecho Madre mía Estas cosas Una cocina Me gusta el concepto de los habitantes por aquí por la casa, a los cuales ignoramos Los cuales van a acabar muy mal Aquí ya salen los cofres, esta vez está ordenadita, ¿vale? Está bastante bien ordenada, aquí tenemos minerales No se lee nada Flores Pues chico, yo que sé, ya lo cambiarás, no sé Yo lo he hecho lo mejor que he podido Y bueno, ya está Así ha quedado esto En fin Hoy que toca, hoy que toca, hoy que toca Hoy, de momento, toca ir a una... Bueno, esto está esperando a que esto llegue hasta acá Hoy toca ir a por los... Tienes algo que enseñarnos, Brian Una cosa bien grande Sí, mira Atento, eh, mírame, mírame Mírame la cara, eh Ojo, eh Pero la cara no Tengo ojos Sigue llevando casco Así que no se te ven los ojos Quería... Ya, ya, sí, ya lo vimos Quería ver la ballesta, digo Ah No gastes flechas Te gastan Como mola Tenemos que conseguir lo de... Bueno Vamos a la... A la aldea de esta gente Vale, voy a dejar... Dejo las cosas y marcho ¿No decías que estabas listo? Sí Bueno, aquí, pues... Bueno, me ha destruido aquí la estatua ¿Cuáles eran, Brian? Las coordenadas Menos mil doscientos sesenta y seis Sesenta y seis Menos quinientos doce Vale, es hacia... Acá O sea, justo recto Hacia acá, más o menos ¡Uh! Madera, 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 madera Madera, madera Madera, madera ¿Dónde estás, Ángel? Coño, iba a hacer coño He caminado Te has metido por la cueva No, qué cueva Qué va, qué va, qué va ¿Has tirado para arriba? No, he tirado en la dirección Claro, no me seguíais Te estaba siguiendo Pero es que te he perdido No, no he tirado en ninguna cueva Sala una especie de claro Con un lago Eh, me subo a un árbol Brian, detrás Hola Josema, ¿vas a venir o qué? Sí, estoy de camino ¿Queréis que hay comida para todos? Bien Eh, vale Lo que haya También es que hay... ¿Para ti fratac? ¿Qué? También es que hay que ir matando animales Porque... Estamos bastante mal De comida en realidad Pues chicos, tenemos un problema En serio No hay comida Pues ven corriendo, va A ver, llevo yo quince filitas por encima Tranquilos Me llevo trece Joder Cabrones ¿Habéis saqueado toda mi despensa? Hombre Toda nuestra despensa Teníamos que esperar Teníamos que esperar Que lo trajeras tú A ver, aquí el inmigrante eres tú Tú tiras y alimenta a los niños Vino, tú eres el inmigrante aquí En este mundo ¿Pero vienes o no vienes? Así que estás a mi semejanza Soy tu amo y señor Brian, Brian, Brian ¿Qué? No, pero no hagas eso Que luego no podemos hacer esto Joder Calla ¿Dónde estáis? Las coordenadas eran menos 1266 Eh, hacia donde está el huerto Recto por ahí Hacia donde fuimos el hielo, Joséma Sí, sí, sí Menos 1266 Mira un lobo Leviato ¿Te acuerdas la última vez que te llamó un lobo? ¿Lo que pasó? No, la verdad No, no te acuerdas que moriste Espérate, que el tío este se pierde Bueno, pues ya te cuento Corría por el 2013 Antes de que llegáramos a sentarnos en un poblado entonces Yo tenía una manada de perros E íbamos caminando por el hielo Entonces Tú dijiste jaja Te pego un puñetazo Y mis perros hicieron jaja Te matamos Y te mataron Suena algo que podría pasar ¿Qué pasó después? Que te perdiste Si al final te encontramos Pero bueno Aprendiste la lección Ya, ya Iba a hacer detrás Ya veo la Torre de esta gente Bueno, pues Vamos a saco, ¿no? Sí, sí A ver Nos pueden reventar También te digo El concepto de nosotros Muriendo puede ocurrir Y los aldeanos también No, no O sea Mira, mira Ya viene uno Lo bueno es que Tienen posibilidad de soltar una ballesta Pero es bastante improbable Hostia puta tú Que vienen todos ¿Sabes lo que habría sido buena idea? Coger un escudo Ay, es verdad No hemos hecho escudo todavía Toma Vamos a ver Que soy aquí un cazador experto Bueno, hay que Buscamos a uno ¿Se ha hecho de noche? Uy, esto es un problema Eh, no, 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 no Chicos, chicos Retirada, retirada De noche no podemos hacer esto Hasta luego, chicos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no Porque no O sea, no No queréis hacer esto de noche No, no, no Que no quiero Que no quiero Porque Cuando volvamos a casa Va a pasar una cosa O sea, entonces Si se pasa esa cosa Y además es de noche Mal Así que vamos Dormimos y volvemos O sea, rápidamente Flifras Aprovechamos y hacemos unos escudos Bueno ¿Sabes cómo se hacen? ¿Tú sí? No, calla No tenemos hierro Para hacer escudos ¿Tenemos algo, Ángel? No La verdad es que no Hemos hecho tan pocos episodios de mina Tú has tocado la mina una vez Y dice él ni una Quizá haga falta Llamar a unos Llámalos a mí No, quizá haga falta Que tú te metas en la mina Que te llamas minero Gracias, eh Uy, te llamas minero 77 Yo aquí vería un túnel hacia ellos ¿Qué dices? Colgado Túnel Yo tengo un alijo de hierro secreto En mi antigua casa Ah, se puede entrar por aquí Bueno, esto no sé si lo enseñamos Sí, sí, lo enseñamos Los ¿La zona de cofres? No, los tubular Bueno Esto es muy fácil Quitas la cama La coges La pones Y te tumbas Voy a tomar por culo ya Le dan los cofres Qué gano Tengo de aquí Estáis Encerrados, cual rates Pero pon la cama en su sitio otra vez Madre mía No, que se muere ahora Bueno, no pasa nada Sobrevivirá Yo confío en José ¿Tú crees? Sí, 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 confío en ti Sí Ahora, cómodos Espera un momento Va, si no va a tocar ¿Qué? Que venga corriendo No, eh Guau, espérate ¿Puedo hacer tarta de calabaza? ¿Es si tenemos hierro de sobra? ¿Solo tres empepitas? Tarta de calabaza Parece que no me acuerdo Cómo es el escudo, tú Un poco ¡Oh, vaya! No, no, no No puedo acercarte Cómo es el escudo A ver Aquí tendrá Aquí, aquí, aquí Escudo Vale, vale Ya está, ya está Tengo un escudo Chicos, necesitamos Me duele pesar Muy a mi pesar Necesito Pollos Toma, Brian Brian, Brian Póntelo Póntelo en la mano En la mano ¿La mano tonta? En la mano chunga Vale Nos vamos, chicos Josema, toma Tu escudo Voy Voy a hacer unos bollicaos Para el camino Pero si ya he cogido yo bollicaos ¿Cuántos bollicaos llevas? Pues no sé Tampoco es que haya mucho Pues eso ¿Hago más? ¿En un momento? Joder, en un momento Joder, Ángel, de verdad, eh Ay, es que Tardamos Tardamos demasiado No, me voy a cerrar una puerta Si te vas a ir Para luego volver No, no Es que de hambre Nos vamos a morir Tengo cuatro bollicaos Bueno Vamos, va Desde luego Desde luego Si la guacha Y esta gente Ve esto Desde fuera Desde fuera Es lo más feo que hay O sea Que es horrible Se lo he dicho Pero bueno Desde fuera Todo lo que hay ahí Parece un parche Parece un pegado ¿El qué, perdón? Parece La casa La casa parece el dibujo este del caballo Que empieza como Que empieza como súper bien hecha Y de pronto ¿Sabes? No está acabado, hombre Piénsalo así Sí, sí Va a quedar horrible Y lo sabes Hombre, yo tengo Ah, por cierto Me han esponeado una ¿Qué? Que me han dado una ballesta Cuando he matado a uno ¿Qué es ese ruido? La ballesta Lanza Flechas, ¿no? Flechas normales Muy bien Muy bien Hombre, a lo mejor tenía Virotes Aparte Yo que sé ¿Dónde estáis? O los aldeanos Llegando Ah, ya estoy llegando Llegando Que no habías ni salido No, coño Que estaba comiendo Ay Perdón La primera vez que matas a un bicho Emma, ¿dónde está esto? Vente, ¿cuentas como bicho? Estos sí cuentan como bichos No, tú Cosema ¿No hay nada que podamos saquear ahí dentro? ¿Dentro de dónde? ¿De la tienda esta de los desgraciados? Hombre, algo habrá ¿Eh? ¿Un golem? ¿Lo liberamos? Sí, sí, sí Hay un golem Ah, sí, es verdad Hostia, primera noticia Una mierda, chaval ¡A por ellos! ¡A por ellos, Sansón! Hostia, hostia Cuidado atrás, eh Hostia, hostia Espera, espera Son demasiadas Retirada, retirada Retirada Ya, no Enfocal Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Dale, primo Jolín, que me voy a morir Madre mía El golem Las que ha soltado en un momento Hostia, Brian Parecen yacas ¿Por? No, por nada ¡Toma! Buscamos al que tiene la banderita, ¿verdad? Sí, hay que buscar una banderita Y matarlo Voy a morir Fuck Por favor Vete de la casa No, pero venid con el Venid tras el golem Que el golem carrilea, ¿eh? Vale, buena, buena, buena Cuidado, son haciendo 360s ahí Matad a las ovejas ya que estáis Que son Ternera Que es comida Mira, ya veo al de la Al de la esta ¡Toma! Perforación 3 Me han dado ¿El libro? Hay un libro arriba Toma, Brian Brian ¿Qué? Tienes la ballesta tocada, ¿verdad? No, la tengo nueva Eh, ¿hay algo dentro? Toma Toma, toma Para cuando la tengas jodida Pues si, ya tengo dos Dame una, dame una, dame una Dame una Toma, repáratelas Calla, yo tengo una ya ¿Tú puedo hacer así? No Vale Puedo sacar Ah, no, no se reparan así, ¿eh? Ya no se Juntándolas ya no se reparan Sí, el yunque Pero aquí hay algo O no No parece, ¿eh? Calla, no ¿Le puedo pegar fuego? Ah, hay un cofre ¿Qué viene el cofre? Brian, ¿qué viene el cofre? ¿Le puedo pegar fuego? Sí, pero No sé, lo ha cogido Josema Josema, qué viene Eh, un libro, una ballesta Entonces le puedo pegar fuego, ¿no? Venga Sí, no veo No veo por qué no Vámonos Coño, ¿por qué no La recogemos un poco por encima? ¿El qué? ¿El qué? ¿Recoger qué? Si aquí solo hay madera Madera y piedra Tampoco hay nada más Hombre, la piedra musgosa Yo me la voy a llevar Porque no está en otro sitio No está en ningún otro sitio La piedra musgosa Llévatela, Brian ¿Y el resto? ¿El resto qué arda? Yo qué sé Uy, perdón Mira, aquí hay piedra musgosa Bueno, chicos Ha sido una victoria Pero ahora Madre mía Y nos vamos destrozando Ya, no Pero ahora viene lo Ahora viene lo difícil O sea, ahora viene lo bueno ¿Por qué? Porque ahora cuando volvamos al poblado Nos van a atacar ¿Por qué no cogemos las banderas esas? Tengo dos Ya, pero ¿Cuántas quieres? Son feísimas 300 Bueno, que Que ahora viene lo malo Cuando volvamos a casa Estás habido pedidos de Hitler Los vamos a matar Y le hemos robado las cosas Hemos pegado fuego todo Ala, vámonos Sí, sí, desde luego Pero no, no, no Quieto, quieto, quieto No lo mates No lo mates ¿Por qué? Tengo zanahoria ¿Y qué? Pero si tenemos ya cerdos Ah, vale Entonces dale Matarle Tenemos ya Vacas, vacas Vacas Los animales que hay lejos Mátalos y ya está Mira eso Como arde Ya ves No ha valido para mucho Pero bueno Bueno, va Nos vamos a la casa Que ahora viene lo Ahora viene Ahora viene Ahora viene Ahora viene lo bueno Espérate que estoy matando una vaga Ahora es cuando empieza Lo complicado No estamos para desperdiciar nada ¿No? Bueno A ver En otro caso Como era Tío Eres un pollo Sí Ni mirarme Lo desplumas de abajo arriba O de dentro Para afuera De abajo arriba Y de dentro Para afuera Ya sabes lo que dicen Meto cuchillo O saco tripa ¿Sabéis por dónde podéis empezar a comer? Creo que era por esa dirección Toma Por donde a Brian no le da el sol Bueno Estáis listos ¿No? Para Quizá Quizá Y solo quizá Perdamos aldeanos No te voy a decir Que eso no pueda ser algo que ocurra No veo el humo Si vais a la casa vais a estar sin mí Ya Bueno Jolín Josema Es como toda partida Es una misma dirección Es que Ya bueno Yo me decidí un poquito A coger carne Pero si estaba yo mirándote Cuando estabas cogiendo la carne Ya me la busco yo Vale Que vienen Estoy llegando eh Pues nos están invadiendo ya Pues toca la campana No Ya tocan los aldeanos Ya La tocan ellos eh Que vienen Y porque no ponen los bloques Y desbloqueamos Para que no puedan abrir las casas Uh Que me matan ya Brian Brian Ayuda 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 ¿Ves? Estos son invasores Escuchame Y el golem Para que no lo usamos También También Hay como varias Hay como varias No, no, no Hay varias Hay varias Hay varias La raid tiene como varias Varias Oleadas Hay como oleadas Y entonces nos darán un logro Cuando la completemos ¿Por dónde vienen? ¿Y los goleos? ¿Qué veíamos? No sé Atento que pueden venir Por cualquier lado De aquí eh Mira ahí vienen Ahí están Ahí están Brian Ahí están ¿Los ves? Brian Espera Aquí, aquí, aquí Es para que no Maten a nadie Ah, los están Encerrando ¡Eh, aquí vienen! ¡Uh! Vaya No pasa nada Eh Están a salvo Están a salvo al menos Calle, ¿cómo salgo yo ahora? Por la cocina ¡Uh! Cago en la mierda Eh, chicos ¿Os acordáis que la parte de abajo está abierta? Josema Por favor Ataca Ya, bueno Estoy aquí Madre mía No puedo No hay ningún arma Eh Oye Que abren las puertas Claro que las abren Uh, qué malo Mi estrategia es ponerme delante de uno Ángel, no acuerdo de todas tus cosas ni de nadie ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh, lo que no he entrado en casa! ¿Te lo he dicho? Que lo tenéis que matar Que yo he perdido todas mis cosas Que ahora voy Solo queda uno ahora O dos Me matan Ven, Brian No, es que hijo de puta Toma, Brian Toma, toma, toma Brian, Brian, Brian Toma, quería que era un creeper Toma, juzujas No, que siguen viniendo Que siguen viniendo Que siguen viniendo Toma, toma, toma Que siguen viniendo Que siguen viniendo Que ya lo sé, coño Brian, ¿has recogido tú mis cosas? No, están ahí afuera Joder Que vienen, que vienen ¿Y la espada, Ángel? No sé Pues alguien me ha robado la espada, eh Espera La tengo yo, la tengo yo La tengo yo Se ha muerto una leana, abogado Que bien Es su problema Que vienen ya Ahí van, que han traído a la bestia Que bestia Que han traído a la bestia Que han traído a la bestia Brian, Brian, Ángel Metíos en casa ¿Veis a la bestia? Metíos en casa, metíos en casa Rápido No se va a tapia Ahí, 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 ahí Ya está No, que puede entrar por abajo Que está abierto Que no, que no está abierto Que no ha cerrado ¿Lo ha cerrado? Vale, 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 vale La cocina ha cerrado, vale Toma, Brian, la espada Aquí la tienes Te la he dejado ahí Esto está cerrado Creo que la bestia puede romper cosas ¿Quién tiene mi ballesta? Toma, toma, Brian Ballesta 1 Ballesta 2 Ballesta 3 ¿Quién tiene flechas? No hay flechas ninguna, eh No hay ninguna Las tengo que todas Pero solo tengo 11 Solo tengo 11 Dame 5 si puedes, por favor ¿Por qué me pegas? Perdón Toma, José ¿Quién tiene la comida? No tengo comida, eh Vale, falta el monstruo No lo habéis matado, ¿no? Al monstruo desde lejos Hijos de puta Que me han roto los cultivos Sí, se lo han cargado todo ¿Dónde está el monstruo? Ahí, con el golem ¿Dónde? ¿Dónde? Ya está muerto Oh, toma Eh, vamos a ver a los aldeanos ¿Dónde están? Sí, ahora en teoría Los aldeanos Si vais corriendo Os regalan cosas Por favor Ha sido eso Inclusive Ya, pero dónde En teoría Los aldeanos Ahora nos regalan cosas, eh Buenas tardes Que soy un héroe de la Bueno, chicos A dormir, a dormir A dormir, a dormir A dormir Y luego recogemos las cosas A dormir Todos a dormir, ya Que están durmiendo Los aldeanos Todos a dormir ¿Dónde han explotado Las estas? No, es indiferente Todos a dormir Aquí entiendo Toda la comida, eh Que he llevado yo encima Que sí, Brian Que lo llevo yo Pero te lo he dado Necesito comer Te estoy diciendo No tengo miedo Te he dado todo lo que puedo Vamos, va Que si no Luego las cosas No nos las dan Ala, apañate Gracias Ahora en teoría Los aldeanos Si pasas a su lado Te regalan cosas En teoría Eh, estoy aquí No A lo mejor no Solo me sonaba Ah, no Ahora tienen sus intercambios Más baratos Ah, o sea Que nos regalan una puta mierda Creo que no A lo mejor regalan Cuando lleguen más niveles Pero por ser héroes De la aldea Ahora nos regalan cosas Toma, granito O sea, no nos regalan cosas Sino que Es más barato todo Bueno, pues vamos a ver Si tenemos algo Bueno, pues ya está La primera raid Eh Ni tan mal Voy a Reproducir Cerdos Vale Y solo llevamos 22 minutos No, a tiempo de episodio de mina La verdad Este cofre es el de la mierda Aquí metéis las cosas de mierda ¿Cómo? Sabéis que cuando ponéis un cofre aquí Se quita lo del Everdeen, ¿no? Ya lo he sido Lo he sido yo Pues no lo hagas Mira, está Francisco Franco Sí ¿Dónde? Ahí en la... Mira, ves Ahora todo el mundo por... ¿Tenéis alguna pala? ¿Esto qué es? ¿Un cojo con un pez? Sí, déjale dentro Ahí me lo voy a comer No Porque si no hemos desperdizado Una etiqueta para nada No tenéis pala, ¿no? Hay aquí tu pala de diamante de mierda Está ahí, la pala ¿Lo tienes ahí? Dos esmeraldas Qué pocas Generalmente esta gente suele soltar más Pero bueno 37 esmeraldas Bueno Adentro hay más Brian ¿Qué? ¿Te vienes a minar? Es que hace falta hierro mucho De remedio O sea No tenemos nada Yo solo tengo cuatro lingotes Nueve Me da para hacer tres picos Fíjate Ah, tengo la vara del poder Toma La vara del poder Toma, Brian Bueno, yo Con vuestro permiso Voy a ¿Vas a venir a minar o no? Sí, sí Termino de hacer lo que es la parte de abajo Pues toma Para ti Brian Vamos Por aquí ¿Dónde está el de comida? Que no me acuerdo En la cocina En la comida En la cocina Por una cocina es lo que lleves ¿Qué es por ahí? Está todo tapiado esto Es que los he visto Con cara de querer meterse Por el picho Tío ¿Aguien lleva Unos filetacos Que flipas? ¿Yo? Ah, pues también En la mitad Toma Gracias A la mono Vamos, va ¿Quién quiere Una ballesta? Tú neadas Métela en armas No, no Métela en armas Porque tenemos como un montón O sea Contra la cocina Que los hombres se van En fin Gasta tus niveles Como te dé la gana Ah, pues no la quieres Me la quedo Las galletas ¿Dónde han salido? No, sí que la quiero Ah, ¿ves como los aldeanos Nos regalan comida? ¿Dónde están? Me han regalado galletas Y una tarta de calabaza ¿Eh? Hijo de puta Regalarme a mí Brian 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 ¿Qué? Aquí Venga A la mina Que estoy viendo Si me la ganan Yo me voy para abajo ¿Sabes cómo se mina? ¿Cómo se pica De forma eficiente, no? ¿Cuántas veces vas a aplicar Haciendo el tridente? Si no lo han cambiado ¿Qué? Haciendo el tridente Si no lo han cambiado ¿Qué? Hostia Uh, sonríe Ya siempre Es que esto Es que esto no estaba antes Esto ha cambiado Hostia Aquí no ha bajado Las antorchas Fuck ¿Llevas carbón? Por un casual Llevo 32 antorchas A ti, toma Ojalá Está medio este Vale Me da también los faroles Eh, vale A ver Bueno Eh, no Por ahí ya está todo pillado Ha pasado a mi la Y me ha ignorado Sí ¿Lo has visto? Bueno No pasa nada Más se pierde en Cuba Hijos de puta Que los aldeanos Abren los barriles No tocan nada de ahí Brian, Brian, Brian Brian, Brian Jorín Espérate Si no la voy a antorchas Me van a antorchas los cojones Por aquí ya está Bueno, que vamos a fallar Vamos a fallar Tú haces Eh Oye, espera Eh, no me trae agua O que tenéis aquí un este de agua infinita No, es que ese es aquí Porque no lo he podido hacer Ya, claro No había uno que hizo cel de agua infinita No, pero no aquí Bueno, Brian Eh ¿Dónde estás? Haciendo por agua Pues vale Yo tengo un Bueno, Brian Tengo aquí dos cubos Tengo aquí dos cubos Joder ¿Pero llenos o vacíos? Llenos Voy a dividir por los dos cubos A ver ¿Dónde hacemos el agua? Aquí Ahí no ¿Dónde hacemos el agua? Aquí mismo Ahí Toma un cubo Sí, ya tengo Ah, ya está Eh Bueno, pues tú Recto por ahí Recto, recto, recto Recto, recto Recto Hasta que salgan cosas interesantes Madre mía Madre mía, soldiano Qué ganas tengo de matar Pues esto es hacer el triente Pues eso El trifasito Pero esto se supone que se hace de tres de largo, eh ¿Qué? No Sí Como que de tres de largo O sea, tres de altura No, se hace de dos Se hace de dos por la probabilidad Pero Brian, estás picando por una zona Ah, no Vale, no, nada, nada Perdón ¿Dónde era? Que no, que no Que se hace de dos Sí, no, está bien, está bien Pero que sé Que eso es de dos A ver, estamos en la capa once Estadísticamente Al menos un diamante habrá en la capa once Entonces, si tú pillas Uno de Si tú ves uno ¿Sabes? Si tú ves uno arriba Pues ya los demás estarán también Mis tiempos serán de alto, eh Pero bueno Los tiempos eran De dos De tres ¿Por qué ves? Por ejemplo, aquí ha salido carbón No sé, yo también estoy pegando carbón Pero no me ha salido arriba Y ahora me ha salido hierro Haz picar tres de alto Bueno, pues pica tres Yo que sé Ángel, el suelo de la sala de encantamientos No sé el patrón que llevas ¿Mhm? El suelo de la sala de encantamientos Que te lo dejo a ti ¿Por qué? Porque no sé el patrón que llevas Y no sé los materiales a sus Pero... Yo ninguno Al que te dé la gana ¿Cómo que el que me dé la gana? Que no sé ¿Patrón de qué? Uh, lapislazo El patrón del suelo de los... A ver, voy a hacer la sala de encantamientos Y la de... Acciones y todo eso ¿Vale? Lo voy a hacer al lado de los cofres Ah, que te iba a ser igual Pues el patrón que llevo es el mismo que hay en la sala de los cofres ¿Dónde está la...? Que no sé ni qué materiales habéis usado Andesita y Diorita Toma No, es que hay... Toma Diorita Es que hay una... Mindsaf aquí Andesita y Diorita Esos son los materiales Vale Eh, pulidas, claro Pero yo no quiero picar en Mindsaf Joder, tronco No parece que hay hierro para arriba Bueno, bien Hierro nos hace falta un montón Demasiado, diría yo De hecho, la granja de hierro Viendo en realidad lo fácil que es Podríamos plantearnoslo, hacerla pronto No te verás arriba La granja de hierro esta es muy fácil Hola, Ángel Hola ¿Qué tal? Pero tapa Como la mina Ah, quieres que tape? Hombre, para que se quede un pasillo de dos O sea, cuando piques a los lados y tal Tapa para que se quede solo un pasillo de dos Aunque sea con coverstone ¿Cuánto es el tamaño de lo de las librerías? El que está El que está puesto Ay, si quitan las librerías Si quitan las librerías te las vas a cargar Y nos ha costado bastante Podemos hacerlo Podemos con ello Bueno Mira, a ver si te toca algún objeto Con toque de seda Yo le pondría toque de seda a las piezas ¿Para qué? Porque son indestructibles Las pinzas te quitan el pelo Pues toque de seda Eso es indestructible No No Sí Porque coge las hojas también con el toque de seda Entonces Y coge las pinzas Y ya quitan las hojas sin toque de seda Vale Pero puedes quitar la librería y eso Con las pintas Claro Pero Bueno, de igual Uy, qué poca cosa Eso dijo ella Técnicamente A ver Uno, dos, tres O sea, este ¿Cuántos es de tamaño? Cinco Ay, pa' vos otros jugadores Hostia, el Predator ¿Cómo? Que uno de los sonidos parece el Predator Será un Ayer vi la película Filadelfia ¿Hotel Filadelfia? No, Filadelfia A secas De Tom Hanks Una en la que es un abogado con seda Ah, está bien Uy, esa es la película Está bien Pero las películas de juicio Se me hacen muy pesas Yo la única que aguante de juicio Fue la de Mentiroso Compulsivo Buena mierda película tú Ah, te tenía Y mira que a mí las películas Como A veces que Vamos El terror Tenéis que Ser forofos del cine de terror Es el mejor cine No se equivocan, ¿no? ¿Eh? No se equivocan Cumplen lo que prometen La mayoría de las veces Mmm Bueno Para que me parezcan todas malas La verdad es que el cine de terror Es el que Actualmente creo que es el que más me gusta Por eso me veo La saga de Rainbow Me la veo toda Enterita Las 83 que hay No, pero La de The Ring ya me las he terminado Me faltan dos ¿Cuántas hay? Demasiadas Lo tienes en Twitter Me faltan dos Que son las coreanas Pero me quiero suicidar Antes que verlas Así que no las voy a ver Coño, ¿cuántas películas has visto? Pues que no lo sé Ah Pero que Me dice Lo tienes en Twitter En plan de búscalo No, lo tienes en Twitter En mis reviews Pero que no sé cuántas he visto exactamente Son a lo mejor No lo sé A lo mejor he visto Diez No, menos Ocho a lo mejor O así Aprox Yo no soy bonita Ni lo quiero ser Yo pago dinero Como otra mujer Esa canción es Muy antimachista ¿No? Antimachista Antimachista Sí, feminista Vamos No, no Al revés En todo el caso ¿Por? La respuesta a la niña Dice Yo no soy bonita O sea, bueno, sí Claro, sí O sea, antimachista Vale, sí ¿No? Sí, sí, sí O me equivoco Que sí, que sí, que sí Tienes toda la razón del mundo, Brian Eso es que no Que no, que sí ¿Alguna vez que te dice que sí? Siempre me dice Que sí O sea, menos como a ti Ya, la verdad es que sí A ver, contadas ¿Qué cuentas? Contadas ocasiones, digo Tú sigues haciéndolo de la mina O ya te has cansado ¿Qué hago? Si no, estoy en la capa 11 Me lo haja a la 10 Voy a quitar las corrientes Y se hace agua Al final Pero qué corriente Es que dices Madre mía, Diego Cosema Todo lo que monto Me lo rompe Coño, si está Si es una puta mierda Y este tema está Goteando Cada dos por tres Es que mierda Si queda bonito Que gotee, no Pues pon Pues pon ahí la pared Para que no gotee Ay Yo es que ya me estoy quedando Sin pico Yo me echo otro O sea, con el hierro que he pillado Y el carbón Me echo mi propio Mi propio pico Ya, yo tengo un problema Si no yo voy a poner esa desgración encima A ver, espera Si picas dos hacia la... Espera, espera Espera, espera Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Entra para acá Aquí tienes todo Hay madera en el cofre Luego el problema El problema será subirlo Pero bueno Ha dejado ahí Voy a hacer tres picos Luego también Llegará el horrible momento De que necesitemos endermans Puedes hacer una granja de endermans ¿Sabes hacer eso? Si En el... En survival O sea, no en el end En el mundo normal Ah, no En survival No, claro, claro O sea, es... Digo para pillar enderpearls Claro, pues No vamos a... Ya está, ¿no? Pero para pillar enderpearls Para ir al end Necesitamos... ¿Sabes? Ah Sí Vamos a hacer una porcaída Y aparecerá Eso... Puede salgarse tanto Oh, fuck Yo no estoy encontrando nada, eh Uy, el agua No, yo tampoco mucho La verdad La verdad es que Está siendo bastante tristo En todo esto Voy a tener que activar Mi visión de rayos X ¡Eh! Esto puede hacer cosas raras, eh Ey, son mis poderes De esta... De mi mundo Pues cojones No, te... La próxima vez No to... La próxima vez No to... No to que las cosas de tocar ¡Eh! Chava ya Ni se te ocurra La próxima vez me dieron Superpoderes Leviato Ya, ya, ya ¡Ay, ay, ya! ¡Ay, ay, ya! ¿Qué era eso, tío? ¿Eh? ¿Qué era eso? Es de un anime Basta, por favor ¡Ay, ay, ya! ¡Ay, ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Mete! ¿Cómo? ¿Es el video de Ay, ya? No me obligues a ponerlo Que lo pongo, eh No, eh... No queremos De hecho, de copyright Por el Ayaya no Por el Ayaya te digo yo Que no va a haber ¡Qué va, eh! ¡No! Me va a quedar loquísimo La voy a poner igualmente Ahora lo pondré La voy a poner ¡Ay! No tengo moteado, así que Eh, Brian ¿Te cuesta un chiste? No No, no Es un chiste No, es un chiste muy bueno Esto es la madre de Josema Que dice ¡Josema! ¡Que chimuelos abogados En el bebedero! Dice Josema ¡Pues chale, pienso Que agua ya tiene! ¡Ay! Eso es la hostia No tenéis ni sentido ¿Por qué cojones No te moviste en esto? En este momento estoy pensando ¿Por qué no te moviste Es la explosión? ¿Pero qué explosión? Pues la de Cuando íbamos antes ¿Cuándo es esto Lo tengo que repetir? No sé Hasta que vayamos al sitio Y me apetezca Seguir el lore ese Toda la que sea Ah Unas cuantas No, tranquilo Pero si que es el lore, cabrón El lore seguirá Claro, el lore Es que yo no me acuerdo Eso Dar la razón como un loco Y ya está Claro, claro Sí, sí, sí Explosión, explosión Sí, sí, sí Boom, boom, boom Ah Jolín Que pocas cosas, tú Toma Toma Además Este hemos contado Mira Otra ravine Vas a desembocar En otra ravine No hay nada Carbón Nada más Oye, leviator De hecho hace ya bastante Que no encontramos diamante Bastante, bastante tiempo Ya, leviator Lo cual tiene que cambiar ¿Qué? ¿Tú te acuerdas que Jodakun Me robó Un lingote de oro? O sea, de hierro No ¿Te acuerdas de eso? No Pues pues Mira, estamos ahí Me robó un lingote de oro De... Oye, de oro Madre mía, de oro De esto en el... Polín, ¿cómo se llama? De... De hierro, ¿vale? Sí Bueno, pues resulta que Con la explosión que hubo Pues murió Y por suerte lo llevaron encima Entonces lo recuperé Oh Podría tener que volver a ver la serie Porque no me acuerdo de nada de eso ¿Qué dices? Nada, nada, nada ¿No serás capaz de ver telontera? No Pues sí Yo sí Yo tengo habilidad Te darás cringe Yo tengo habilidad Es que va, no soy como tú Cringe, ¿por qué? Hay que estar orgulloso De lo que uno hace, Josema Sí, de lo que uno hace Ahora sí De todo Incluso cuando te persiga En tu boda Por ejemplo, Josema Que está orgulloso del vídeo Del vídeo Vamos a llamarlo El vídeo Sí, nos hace falta decirlo Todos sabíamos A qué nos referíamos Ahí sigue pululando ¿Eh? ¿Sema? ¿Qué? Ah, me dicen Creo que he llegado Hasta el límite De lo que me apetece Picar en esta línea Así que voy a ir A la siguiente Porque no parece Que aquí vaya a haber nada más Cambiamos de línea, Brian Anda, me acabo Estos dos picos Que me quedan Una Dos Y tres Cambio de línea Nunca has pensado Que eso Picas tres Y justo detrás Hay un diamante Pero claro Que me quemo el culo Pero si picas cuatro Y no hay un diamante Gida justo detrás El otro diamante Y así infinito Por eso no duermo bien Por las noches ¿Cuánto llevamos? 45 minutos Pero como pueden ser Madre de Dios Te juro que cualquier otra cosa Que grabo Digo, bueno Enseguida se me pasa el tiempo Con Minecraft no Se me hace larguísimo Pero me lo paso bien O sea No es que sea largo mal Pero me lo paso bien Pero que es que Que llevo solo 45 Que yo diría Que llevábamos ya una hora ¿Te has llevado tú el hierro Este que había aquí? Eh, no No sé Nos lo han robado Madre mía Esto, esto 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 Por favor Si podéis traer roca Viene Viene Se la coges Pues ya la ha cogido Traeremos roca Pero cuando Pfff Lleguemos ¿Es eso? ¿Cuando llegáis? Eh, oro Todo, todo Aquí hace falta Esto No tenemos hornos aquí En el A ver No O sea Bueno, ahora voy a explotar Por el Kiprer Kip, Kip, Kiprer 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 Hola Me silencio un momento ¿Eh? Sí Ala, ya está Vale ¿Qué haces? Nada ¿Qué haces ahí El canto de la marmota? Era Uno, dos y tres Los valientes Mosqueper Esto lo podría ir a tierra Ala Vamos para Eh Te vamos a organizarlo Porque lo que no Eso Porque José más está haciendo cosas ¿Sabes? No, pero el siguiente episodio Hace sus cosas Él Y nosotros seguimos en la mina Ah No sé Él no quiere venir Él quiere hacer sus cosas Pues claro Sus cosas Que si no nadie acaba nada Bueno Yo opino que hay cosas más importantes Y que van Tienen que ir antes Que otras Pero si te apetece hacer la sala esa Pues la haces ¿Qué te voy a decir? El siguiente episodio Desde tu punto de vista Tampoco crees que picar nosotros Es mucho más interesante Así que el siguiente episodio tuyo Lo grabas tú Y se vea como lo haces ¿Cómo que no? Cada bloque es un unboxing Que nos quedan Diez minutillos Nada más Cada bloque es un unboxing Sí Qué buena filosofía de vida ¿Por? No sé Pues está curiosa ¿Verdad? Tú cada cosa que Oye Cada cosa que picas No sabes lo que va a haber nunca detrás A no ser que activen los poderes del rayo La verdad es que Está bien pensado eso Las primeras lootboxes del mundo Fueron El Minecraft ¿Y sabes cuál fue el primer Battle Royale, Brian? Sí ¿Cuál? ¿Los juegos del hambre? Seguro que no No, no ¿Tú sabes cuál fue el primer Battle Royale? Josema lo sabe El uno No, no, no Hubo otro antes No sé Josema ¿Cuál fue el primer Battle Royale? La galleta ¿Sabes? Eso no es cierto El juego de la galleta fue el primer Battle Royale ¿Qué va? ¿Cómo que no? Había otros antes ¿Cuál es? Pues a ver La galleta fue el primer Battle Royale ¿Qué no? Había otros antes No me sabes decir ninguno Así que no hay ninguno Para no quemarte con Con la El bloque ese de magma Hay que pulsar Hay que caminar pulsando shift Si pasas con shift Pero me refiero Sin pulsar shift, Nina ¿Qué te necesitas? ¿Puedes anti No, nada, nada, nada No, es como fuego Te quemas Hombre, no Si claro Si tienes una poción de protección Con contra el fuego No te quemas Pero Bueno, pero ¿Qué estoy buscando yo? Barril por barril Toma Antorchas No Vale, ya estoy Perdón Bueno, te diría ¿Cuál fue el primer Battle Royale o no? ¿Lo has mirado? No ¿Cuál fue el primer Battle Royale? Pues Los gladiadores Sí, te la puedo dar por válida Sí Supongo que no había galletas Cuando ocurrió aquello Bueno La sorgía de la antigua Roma eran A ver, había gladiadores en la sorgía de la antigua Roma Te has quedado, eh Los gladiadores eran romanos No griegos ¿Cómo? Fin así, Fer Los gladiadores eran romanos No griegos No lo he pillado Fin así, Fer Yo no tengo ritmo Yo no tengo ritmo No tengo ritmo ¿Lo encierras tú o lo encierro yo en la cárcel? Acapañalas tú, creo que te vas al lado ¿Qué va? Tío, es la música 6, 7, 8 Tío, la música no se puede poseer No tenéis hierro vosotros, ¿no? Sí Sí, dos stacks ¿Dos stacks? Sí ¿En serio? Que sí Hostia, yo llevo como 30 o así Como que todo eso mierda Jolín Que bien encontrar hierro, ¿no? Jolín Yo solo veo piedra una tras otra Yo pensaba que te hacen diamantes Que no vienen diamantes A ver, diamantes Es que conforme empecé a hacer esta cosa Pillé 3 En el primer ¿Sabes? En el primer este de tal Pillé 3 diamantes Nunca más ¿En el horno industrial puedo meter piedra? No Solo minerales No, no, sigue Entra, sigue Entra Sí Pero no No O sea, si entrar entra Pero no se cocina De hecho el horno industrial Tiene al lado el libro verde igual Que te dice las recetas De lo que se puede hacer En el horno industrial El libro de Carlos el Larguiño, ¿no? Sí, el mismo Carlos con K Carlos y el cargo no seguían, ¿no? Es con K O con C Con K Sí, sí Me estaba pensando Diamante no has encontrado, ¿no? No Pero vamos, tú te metes por mi mina Y flipas Por tu mina A ver, es un pasillo recto, ¿no? Sí ¿De 3 de alto? Al final has hecho 3 de alto Sí Pues entonces quizás Por eso has encontrado tanto hierro Es que te lo he dicho En algún momento Trataré de imitarte Se te ha pegado, ¿eh? ¿En qué? La canción del Yo te corrimo Es que Korei me la pasó ayer en japonés Yo no Yo no estoy cantando Te está cantando José Ema Eso sí Ya está Primero me la pasó ayer en japonés ¿Y cómo es en japonés? Pues lo mismo Pero con letra japonés Yo no sé japonés, lamentablemente Así que no O bueno O sea, japonés Me gustaría, pero no Super fácil Sé palabritas De tanto ánimo ¿Cuántas de ellas son porno? Pues pocas Pocas para la gente No, no Menos para lo que O sea, me gustaría saber más Pero no Lamentablemente no O sea, me haría más gracia Que te hagan más palabras porno en japonés Pero no Joder, cómo estáis hoy, eh Me voy a cagar en mucha puta madre ¡Hostia! ¿Qué le pasa a este? ¿Qué pasa? ¿Josema? ¿Josema? Creo 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 que un aldeano acaba de matarlo ¿Qué ha pasado? Que no sé, tío Un esqueleto Que parece que se haya metido un rato ¿Qué? Que desde la torre Ha venido corriendo hasta Hostia ¿Cómo se queda Sprint 20, macho? ¿Qué terror? ¿Qué estás diciendo? Yo te lo juro A ver si hacemos algo mal Un golem de mierda Es que no hay tantos en el pueblo, eh O sea, se dispersan demasiado O sea, ya sabemos lo que tenemos que crear No, no hace falta crear golems Es que Ahora que los hace la propia La propia máquina solos No hace falta crear golems Joder, tengo un ando de hierro Que ya ni me cabe Menos lobos Caperucita Pues vuelve Yo cada vez De vez en cuando Cambio de Cambio de fila Yo no Yo soy una persona constante ¿Sí? ¿Te sigues de la misma? Sí Porque vas a llegar hasta Hasta la China Vas a llegar hasta otro servidor Vas a llegar hasta el otro mapa del servidor Que es el que el cielo tiene activado ¿Y otro mapa? ¿Para qué es? Para sus cosas Para él Para sus cosas Porque él tenía Sus cosas Sus proyectos Entonces, para no molestarnos entre nosotros Ha abierto el otro Necesito piedra No quiero piedra Si quieres piedra Baja la mina No Lo que sí que Llevamos 57 minutos Voy a José, me voy a subir Te voy a llevar todo lo que tengo Que no es mucho, la verdad Voy a bajar al De nuevo Y entonces el siguiente episodio Eres tú ¿Vale? Construyendo Vale Vale Pues esto ya está Voy para arriba Pero yo de todas maneras Mi próximo episodio Lo más probable Es que también sea de mina Vaya hombre Hace falta, ¿no? Sí, sí Espera Que voy para arriba Ya voy, Josema Es de noche Bastante Y es muy fuerte Eh, Brian ¿Puedes subir? O estás muy lejos Buah, estoy en Narnia Luego vas a tener que volver Bueno, uso mis poderes ¿Estás ya en casa? Yo sí, yo sí Ah, vale Es que he escuchado los cofes Y he dicho ¿Necesitas algo? Eh, de momento no ¿Esto? ¿Esto es el episodio para esto? No, ya aún no ha acabado ¿Pero qué? ¿Esto no es nada? Además ¿Qué? No, no, no Si puedes Haces el suelo Te voy a dejar la cobestón En su sitio No teníamos hornos Teníamos hornos Tenemos Aparte de aquí de fuera Aún así Seguimos teniendo Poco Y nada Sí, por poner La tola de piedra ¡Hostia! Bueno Eh Se acabó el episodio ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!